Un viaje a Portugal sin salir de la Ciudad de México es posible gracias a la exposición que desafía los sentidos en Plaza Loreto en San Ángel, al sur de la capital. Nuestro objetivo era, de alguna forma, poder recrear Portugal aquí, a 9 mil kilómetros de distancia y con muchísimas temáticas, porque Portugal es un país bastante antiguo, con muchas cosas que hablar, con muchas tradiciones, con mucha gastronomía, y entonces nos agarramos a lo que pudimos para hacer esto que tenemos hoy. La muestra Portugal en tus cinco sentidos comparte con los visitantes aspectos turísticos y culturales del país europeo del 8 y hasta el 30 de noviembre. Portugal y México están viviendo un momento muy particular de sus relaciones sociales, pero sobre todo económicas, no solamente en el comercio, pero hay cada vez más empresas establecidas aquí en México. Esperemos que Sonay también pueda ser próximamente una de ellas, pero tenemos un fluxo de portugueses, una comunidad cada vez mayor y una relación cada vez más densa, y estamos contentos porque México es una otra casa para nosotros. Tenemos actividades, como Víctor ya ha explicado, actividades que dentro de esta exposición que vamos a ver ahora se llama Portugal en tus cinco sentidos, porque en verdad todas estas semanas serán una prueba positiva para nuestros cinco sentidos en todos los aspectos, con el cine, el teatro, con la comida, con el vino portugués, con la cerámica, con todo el Portugal que Víctor y su equipo con Grupo Carson han traído a vosotros aquí. La Agenda Cultural de Portugal en México incluye su presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como país invitado de honor. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Caroline González, Notimex.